Y un conductor se estrelló contra un poste en la Calzada Saltillo 400 en Torreón. Vamos ahora con Lucero Sánchez con el reporte completo. Lucero, buenas tardes, cuéntanos. Buenas tardes, Mauricio Ruto. Nos encontramos precisamente en lo que es la Calzada Saltillo 400, entre Paseo del Olimpo y Ola Revolución, donde es atendido por paramédicos de la Cruz Roja de Torreón, que se movilizaron al lugar un joven que resultó lesionado al impactar, prácticamente estrellar su vehículo contra un poste de telefonía. Es importante señalar que el joven prácticamente registra algunos golpes, resultó con algunos golpes contusos en la cabeza y en la pierna derecha. Y en estos momentos es atendido aquí en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja. Él está consciente, sin embargo, el encontronazo sí estuvo fuerte y el joven descendía del puente elevado de Ana Laura y perdió el control de la unidad para terminar estrellándose sobre prácticamente arriba de la banqueta contra el poste de telefonía. Afortunadamente no había ningún piatón pasando por el lugar o alguna persona esperando el camión y prácticamente lo detuvo el poste. Esta es la situación que se vive debido al exceso de velocidad. Afortunadamente el joven solo recibió algunas contusiones menores. No presenta golpes mayores, pero es importante señalar que aquí la falta de precaución al conducir y el exceso de velocidad una vez más es la causa de este percance. El lesionado que es atendido en estos momentos por paramédicos de la Cruz Roja de Torreón que acudieron al lugar ante el reporte a la línea de emergencia 911 es Víctor de 20 años. El joven pues ya está siendo atendido y se está valorando si se traslada a algún hospital de la localidad. En tanto, pues espera el arribo también en unos minutos más de elementos de peritos para el matamiento del croquis y que sea turnado al Tribunal de Justicia Municipal para el delinde de la responsabilidad. Muy simétrico este accidente justo por la mitad del bochito. Afortunadamente estos carros aguantan, aguantan, pero en serio y tiene la cajuela, creo que tiene la peculiaridad si estoy equivocado me corrigen, que tiene la cajuela delante estos carritos, los bochos. ¿Por qué? Porque el motor lo tiene en la parte trasera. Así es, esto es parte de que no haya terminado prensado considerando el golpe que presenta en la parte delantera recordemos que son autos muy antiguos que también vienen mucho más fuertes, más reforzados y esto pues soportó el golpe que se dio porque como podemos observar aquí en la parte alta de lo que es el parabrisas mira, aquí nos refleja prácticamente donde terminó la cabeza del conductor el joven pues terminó estrellándose sobre el parabrisas según el golpe y también nos habla de un golpe muy fuerte por de las lesiones que estaría representando el joven Bueno, pues qué bueno que no pasó mayores porque el golpe seguramente fue considerable ¿Tenía el cinturón de seguridad, Lucero? ¿Tenía el cinturón de seguridad, Lucero? Este, mira, afortunadamente pues lo que podemos observar sí traía el cinturón de seguridad porque lo vemos que quedó prácticamente ya cuando bajó el joven pues sí se lo quitó y quedó ahí este, ya prácticamente botado el cinturón lo que nos habla de que sí lo portaba y esto prácticamente también le salvó la vida al joven conductor Sí, pues extraño que haya tenido el cinturón de seguridad y que se haya ido de frente contra el vidrio de este el vidrio frontal de este bochito afortunadamente los bochitos nunca dejan morir y no pasó a mayores por la fortaleza principalmente del carro así que bueno, vamos a esperar a que este automovilista se recupere y si usted ve movimiento en la calzada de saltío 400 de torreón pues ya sabe por qué fue muchas gracias Lucero Gracias por ver el video Gracias por ver el video